El galeno aseguró que pese al aumento de los casos no hay personas internas en cuidados intensivos. Entonces yo pienso que hay inmunidad ya para todo el país. Eso ha hecho que muchísima gente da positivo, pero no hay que internar a nadie. Aquí no hay un solo paciente ingresado con COVID. Enfatizó en la necesidad de vacunarse como única forma de contrarrestar el impacto del virus. No hay que no dormamos, porque puede reaparecer otra cepa más. Es que no vacunemos, sobre todo aquellos que no se han vacunado. Pónganse las vacunas, la vacuna está de garantía. En ese sentido, el experto en la salud hizo un llamado a las personas a no descuidarse y ponerse todas las dosis de sus vacunas. Las vacunas siempre han existido y lo único que te garantiza, porque te puede dar, como el que tiene la influencia, te puede dar la gripecita, pero no te tumba. Eso mismo, como todas las enfermedades, pero no te tumba. ¿Y qué harían algunos ciudadanos ante un posible rebrote? Esta es su respuesta. Lo más importante, a pesar de que tengo la mascarilla quitada, es protegernos con la mascarilla. Y cada vez que entremos a un espacio como los hospitales y sitios cerrados, estar protegidos con los sistemas de seguridad que dice la ley de aquí. Yo lo que oigo es que el COVID no se ha ido todavía, que el COVID sigue, pero hay gente que no quiere cuidarse. Pese a los casos dado a conocer hoy por el Ministerio de Salud Pública, Telenoticias hizo un recorrido por varias unidades COVID y pudo notar que éstas permanecían vacías, a diferencia de antes cuando el virus estaba en pleno apogeo. Para Telenoticias, Damián Aquino.